Si sigues dudando de la igualdad entre gays y heterosexuales, checa estos 5 hábitos en los que conectamos, mejor de lo que quisiéramos reconocer. Odio los días que hay fútbol. En la oficina o en Twitter, todo el mundo enloquece y no hay otra cosa más importante que su pinche partido. Neta, no entiendo qué le vende emocionante a un grupo de hombres nalgones y piernones pateando un balón. También odio los días que sale lo nuevo de RuPaul Drag Race. Sí, entiendo el arte drag, pero neta tienen que hablar todo el puto. Digo, ¿todo el día de quién llevó la mejor peluca? Amigos, se están convirtiendo en hooligans de la lentejuela. Me caga que siempre que llevo a una fiesta o incluso en un trabajo en el que soy el único homosexual, todos los demás hombres crean que me los quiero echar. O sea, chavos, me alegra que tengan autoestima. Pero no todos los güeyes son mi tipo. Y porfa, véanse en un espejo antes de creer que se merecen mis erecciones involuntarias. ¿Y qué tal los gays? A la primera sonrisa en el elevador, el primer hola, brother, de algún compañero buga de trabajo o de peda, ya creemos que nos va a pedir matrimonio. Y hasta estamos pensando si en nuestro estado se permite el matrimonio gay para empezar a hacer preparativos. No manchen, los chicos bugas son amigos, no comida. Como aliado de la comunidad femenina, me enfurece cuando un grupo de patanes acosan a una chica, como esos oficinistas o albañiles, que cada que pasa una chica sienten la necesidad de decirle cosas como En esa cola sí me formo. Pero ¿qué tal cuando estamos entre gays? Ya saben, en nuestras zonas de la ciudad. Y se le ocurre pasar por ahí a un hombre hetero. Basta una mirada para merendarnos lo entero. O en el metro. Ay, amigues, ya no respetan. Luego se la pasan manoseando paquetes de incautos que, aunque ustedes no lo crean, no quieren sentir las manos de otro hombre. Lo que no entiendo de los hombres casados o emparejados es que engañan a sus mujeres. En redes publican que están enamorados, pero en la vida real tienen a sus amantes, amigas con derechos y hasta trabajadora sexual de planta. Con los gays pasa lo mismo. Desde que pueden casarse organizan bodas más ridículas que la de los bugas. Presumen su amor verdadero en redes sociales. Pero eso sí, siguen buscándonos a los solteros en Grindr o Scroft. ¿No que mucho amor? Y ahora la parte que más me gusta. El punto G. El punto G de los hombres se encuentra en el interior del recto, a unos 5 centímetros de lano y en la pared que da hacia el frente, hacia la vejiga. Puede accederse a la próstata a través del lano, introduciendo un dedo. Traspasando el esfínter anal, se llega al recto, a unos 4 o 5 centímetros de profundidad, en su pared anterior se encuentra un abultamiento como de un centímetro de espesor. Esa es la próstata. Y pues así, llegamos al punto en el que resulta que nos gusta lo mismo. ¿Ya vieron? Si somos tan parecidos, ¿por qué no nos unimos? No hay poder más grande hombres del mundo que nosotros mismos. Gracias.